Ay, vení, vení, vení ¡Eh! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡No, no! ¡Ahí, dale! ¡Vení! ¡Chis, chis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Lo agarró! ¡Ay, no! ¡Lo agarró! Vamos a ver, lo siento ¡Ay! 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 ¡Ay, what's up! ¡Thank you! ¡D ¡Hey! ¡No lo reviste, no lo robiste! Si lo imagines, ¡no lo reviste, no lo reviste! ¡Ah, ya, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!